Era bello trabajar, y más aún si me mirabas, era como encontrar el sol del día en una oficina seria de colores oscuros y poco iluminada. Todos los días al verte tu semblante iluminaba mi día, tu sonrisa, tu cabello, las bromas que siempre hacías. Era dulce contemplar ese ángel, ese que con delicada sutileza me hacía reír y olvidar tantos problemas. Recuerdo esa simpleza, ese carácter tan dócil y desenfadado, que hasta el hombre más recto y educado doblaba sin la más mínima fuerza. Hoy, pasaste a mi lado, y al verte de frente, noté que de tus ojos salía una lágrima. Tu mirada era fría y ausente, tu ánimo decaído e irritante, denotando amargamente que tu alma algo reclamaba. Los días pasaron y un día te volví a topar. Tu seño fruncido escondía tu lamento, como si quisieras encubrirlo o que se lo llevara el viento. Callada solo respondiste hola, evitando la más mínima mirada, con los hombros encogidos como si buscaras ocultarte. Te fuiste como la flor al marchitarse, con el alma perdida, con el alma olvidada. Quise seguirte, pero me detuvo el corazón. Confuso, perplejo y lleno de dudas me retiré. No podía comprender y por mi mente mil preguntas pasaban. ¿Quién diablo se ufanaba en cometer tal osadía? ¿Quién es tan estúpido para provocar una lágrima? A un alma tan bella y tan pura, a un corazón tan noble, tan lleno de amor. Pasaron algunos días y nuevamente te topé. Al mirarte a los ojos mi corazón se llenó de dolor. Quisiste evitar a toda costa que me diera cuenta. Y al tratar de disimularlo con tu cabello de lado, con una rabia impotente callado veía aquel púrpura y grande ojo amoratado. Con semblante vergonzoso bajaste la mirada, como si fueras la culpable de tal osadía. Tímidamente te fuiste de ahí sin decir palabra alguna y yo callado, sin poder hacer nada. Solo a lo lejos triste te veía. A los pocos días y sin poder creerlo aún, recibí la amarga noticia. Tus sollozos por fin habían terminado. Con lágrimas en los ojos, tus amigos me decían que el detonante fue el alcohol. Que el hombre al que decías amar, una noche sin medida, violenta y estúpidamente, a golpes la vida te quitó. Hoy, hoy no pasaste a mi lado, no iluminaste mi día, no disfruté de tu carácter desenfadado ni de tu bella sonrisa. El ángel que un día encarnó en una bella mujer, hoy se ha ido. Hoy fue reclamado no por la mano divina, sino por la cobardía del hombre que alguna vez dijo haberla amado. Hoy fue reclamado no por la mano divina, sino por la cobardía del hombre que alguna vez dijo haberla amado. Hoy fue reclamado no por la mano divina, sino por la cobardía del hombre que alguna vez dijo haberla amado. Hoy fue reclamado no por la mano divina, sino por la co